Está en línea Carlos Gurovich, es periodista de I-24 News en Israel. Carlos, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, aquí estamos en el día número 17 de la guerra que comenzó el 7 de octubre con el ingreso de miles de terroristas de jamás que cometieron gravísimos daños, masacres, violaciones. Todo lo peor que se puede ocurrir que puede ocurrir en el género humano ha ocurrido desde entonces sobrellevando una guerra que pinta para largo rato. Sí, indudablemente que es así y una guerra que tiene múltiples frentes. Estaba mirando muy temprano imágenes de las movilizaciones islamitas que hubo en buena parte de Europa. Los bomberos de Barcelona en una suerte de competencia anual que tienen llevando una bandera de Palestina, Ione Velarra. Eso tiene que ver con la judiofobia internacional que está como conflicto entre Israel y en este caso ni siquiera el pueblo palestino, es con un grupo terrorista. La confusión internacional es como que hay entre Israel y el pueblo palestino, que no es lo mismo. Debo decir que todavía nadie ha podido explicarme por qué marchan con banderas de Palestina y no con las banderas de Ucrania, donde ciudades como Bahmut, por ejemplo, han quedado totalmente destruidas y los 300.000 habitantes diseminados por toda Ucrania. Ni tampoco he visto marchas por los 600.000 muertos en Siria. Pareciera ser que solamente esta movilización, esta sensación de que el mundo vibra únicamente cuando los palestinos son los que se ven damnificados. Comparto absolutamente, y es así. Usted está hablando con un medio de comunicación que ha mantenido siempre, más allá del fulgor de algún momento de la cobertura de la invasión del zarato ruso a Ucrania, la atención comunicacional ante esta audiencia de lo que ocurre allí. Por supuesto, además es un pueblo que también está unido por lo que fue el homolodor, que fue el otro gran crimen cometido en las décadas del 30 y el 40 en Europa. Millones de personas muertas de hambre. Exactamente. Pero quiero preguntarle por un punto específico, porque usted el otro día, conversando con el colega y amigo Paulino Rodríguez, hizo una cita al respecto de que cuando se celebraron los acuerdos con Anual Sadat, específicamente la franja de Gaza no fue aceptada por Sadat como para ser parte de ese acuerdo quedando bajo la égida egipcia. ¿Nos puede ilustrar sobre ese tema? Me parece un punto muy interesante, absolutamente desconocido en general por el gran público, debo incluirme en ese gran público que no conoce ese dato puntual. Mira, te puedo decir primero, para tu conocimiento, está en la internet un resumen en español de los acuerdos de paz, se llama Negociaciones de Paz entre Egipto e Israel, del mayor Alfredo García. Lo saqué de internet para traducírselo a mi público, pero también está en todos los idiomas. Y ahí están incluidos los mapas del acuerdo. El punto es muy simple. Mira, hasta la guerra de 1967, la franja de Gaza era parte del territorio egipcio. Si la gente mirase, o conoces un poco de historia, mirase un poco los mapas, vería que esa franjita estaba del lado egipcio. Y cuando se firman los acuerdos de paz, ya a esta altura se había creado el movimiento de liberación palestina por Anwar Sadat, que uno de los objetivos principales que tenía era generar acciones terroristas en Europa, sobre todo. Y lo que menos Sadat quería era quedarse con parte de un pueblo que lo único que generaba era conflicto. Entonces, le dice al primer ministro de Israel, Menachem Begin, en las reuniones que tuvieron en Camp David, luego en Estados Unidos, le dice, miren, nosotros estamos dispuestos a firmar la paz, a normalizar las relaciones, a tener intercambio de embajadores, todo bien, menos no queremos la franja de Gaza. Y ahí es cuando surge la idea de que tanto la franja de Gaza como la margen occidental, o sea, lo que hoy se llama Cisjordania, se iba a crear una especie de comisión que durante cinco años iba a evaluar el desarrollo en el cual las autoridades locales palestinas iban a poder construir su propia autonomía, y viéndose, se portaban bien, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que ahora, pasado los cinco años, se iba a poder declarar el Estado palestino, que tantos desean que haya dos estados uno al lado del otro. La población israelí no estaba muy convencida de esta situación, pero en ese momento Egipto era la amenaza mayor, tanto militar como el país más grande árabe, y la opción de tener o de llegar a un acuerdo de paz con un país árabe que tres años antes, cuatro años antes, había tenido una guerra terrible para Israel, era mucho más interesante que ocuparse de 380.000 gazatíes. Lo digo esto, sobre todo por la cantidad del número, porque con mucha facilidad, yo le explicaba a Paulino, y te explico a vos también, de todas las plataformas digitales que hay, me siento cómodo en el Ix ahora, lo que era el Twitter, el TikTok y otros, no me, yo pertenezco a la edad de las cavernas, digamos, y veo con qué facilidad la gente escribe la palabra genocidio como si fuera, fui al supermercado y compré margarina, o sea, con una banalidad total, y el único genocidio que yo conozco es el armenio, es el judío, el de Ruanda, por si alguien se olvidó que en Ruanda mataron 800.000 ruandeses, eso es un genocidio. En Gaza no hay genocidio, y en Gaza, desde 1978, en que había 380.000 gazatíes, ahora hay más de 2 millones y medio, debe ser el único genocidio en el mundo donde la población crece en vez de decrecer. Entonces, este detalle generó, que a lo largo del tiempo, en la franja de Gaza, donde Israel tenía colonias, y 8.000 israelíes vivían ahí, en el año 2005, unilateralmente, el ministro Sharon decidió retirar absolutamente todas las colonias agrícolas que había en Gaza, y les entregó la llave a los representantes de la OLP para que dirijan el lugar. Poca gente recuerda, o sabe, que en el año 2007, hubo elecciones, que él jamás salió segundo, y no muy satisfechos con el resultado, lo digo porque ayer hubo elecciones en Argentina, imagínate vos si pasase lo mismo, tomaron, dieron un golpe de Estado, fueron al piso 13, donde estaban las oficinas de los que lideraban en ese momento, y los tiraron por la ventana, así nomás. Y luego llamaron a elecciones, fueron elecciones, imagínate vos ayer si fuiste a votar, cuando estabas por entrar a la escuela, había un muchacho con un rifle en la mano, te daba el papelito diciendo, voto jamás, y entraba con vos a ver que lo ponías en la urna. Me parece muy democrática las elecciones. Y desde entonces, desde el 2007, el pueblo palestino en Gaza está sometido, subyugado, y obviamente con el paso del tiempo y de las generaciones, hoy apoya al jamás y a sus actividades. Los niños educados en las escuelas de la UNRRA, que es la Organización de las Naciones Unidas, para fomentar educación, bienestar, han aprendido en los jardines de infantes que matar judíos es algo bueno. Eso cuando tenían cinco años, y ahora lo han cometido. O sea, la educación que reciben ha contribuido. Y yo lo digo con todo el dolor del mundo, lamento la vida y la pérdida de vida de cada uno de los gazatíes. Pero los gazatíes son cómplices porque no han hecho absolutamente nada en todo este tiempo para sacarse de encima a un gobierno totalitario. Tampoco los países árabes que tanto aman a los gazatíes los han ayudado. Y hoy es más fácil levantar la bandera palestina pidiendo a Free Free Palestine que olvidan de agregar entre paréntesis del yashiyad islámica y del Hamas. Bueno, que justamente ahí va un gran punto, ¿no? Es decir, el rol de Irán en todo esto que es el gran articulador de ambos grupos y que además propicia, financia, a UPA este conjunto de atrocidades absolutas en un momento en que se estaba por llegar a un punto casi increíble que era el avance del acuerdo con Arabia Saudita, del otro gran jugador del mundo islámico, ¿no? Los wahabitas. Y por lo menos de momento han logrado que esté todo suspendido, todo congelado. Han involucrado a los UTIs en esto en donde, bueno, apareció el rol de... Una guerra total en el Medio Oriente que es lo que está buscando Irán. Y yo te voy a decir algo que a mí me preocupa que yo lo vengo investigando hace rato es que mientras el mundo está muy ocupado viendo lo que pasa aquí en esta parte del Medio Oriente yo te sugeriría que llames a las oficinas centrales de la Organización Internacional de Energía Atómica y preguntes en qué anda Rafael Grossi si controla las centrales atómicas de Irán en estos días porque mi temor es que mientras todos miran para acá en Irán están preparando algo que todavía no sabemos si el destino final va a ser en algún pozo en el desierto iraní y descubramos que no fue un terremoto que fue simplemente el primer test de una bomba atómica y yo estaría bastante preocupado. Bueno, es un tema para prestar mucha atención porque además en buena medida Occidente pero por sobre todas las cosas de Estados Unidos prisionero de su empalago con el petróleo hace Grossi, Eric Grossi todo el tiempo con estas cuestiones Obviamente, pero Estados Unidos Estados Unidos hoy apoya 100% a Israel entiende que no hacerlo en este momento sería gravísimo no solo por Israel mismo sino por todo lo que implica la OTAN, Ucrania hay que pensar que a pesar de que Qatar es el país que paga la existencia de jamás con 50 millones de dólares por mes que no deben devolver al Fondo Monetario Internacional Estados Unidos tiene una base militar en Qatar o sea que todo el tiempo hay un juego de idas y vueltas de dobles mensajes con los que debemos convivir aquí en el Medio Oriente y en este sentido hay que agradecer que el presidente Biden se haya puesto de manera inequívoca del lado de quienes defendemos la democracia a los valores humanos a pesar de que en muchas partes del mundo crean que los que vivimos en Israel, los israelíes no somos humanos y no ameritamos tener derechos bueno, por supuesto que en lo que sirve que es expresarlo nuestro corazón y nuestro espíritu está con ustedes y con el derecho a la existencia del Estado de Israel y no he cesado un día en expresar mi más profundo inmenso repudio a toda esta criminalidad desbordada que es sencillamente... ¿Te cuento algo? ¿Te cuento algo que pasó? Yo lamentablemente no pude concurrir pero hoy, esta mañana el vocero del ejército hizo un llamado a toda la prensa extranjera debe haber por lo menos 200 corresponsales de todo el mundo a una exhibición de material clasificado o sea, los periodistas pueden tomar nota pero todos tuvieron que dejar cámaras y teléfonos antes de ingresar a la sala donde se va a exhibir en estos momentos debe estar exhibiendo materiales filmados por los mismos terroristas que fueron recuperados de los que fueron abatidos material que no está permitido transmitir al mundo por las atrocidades con las que se ve pero han decidido mostrárselo a los periodistas extranjeros para que dejen de decir que los chicos de jamás entraron para dar vuelta en la calecita de los kibbutzim lo comento ahora porque probablemente a partir de hoy algún que otro periodista quizás cambie un poco de opinión yo soy de la idea de que hay que mostrar los errores sino en la televisión, en las plataformas creo que la gente debería saber qué es lo que se hizo qué es lo que pasó independientemente de si van a cambiar de opinión o no si van a mostrar las banderas en las corridas en las canchas de fútbol que van a seguir asesinando asesinaron a la directora de una sinagoga en Estados Unidos que tenía una fundación que se ocupaba de las relaciones árabes musulmanas e israelíes esto es increíble hoy estaba viendo, estaban vallando el cementerio a los caídos en el holocausto en Berlín alguien que me explique qué es lo que produce este efecto tan terrible y con el cual nosotros en Israel debemos luchar por las armas el mundo, los intelectuales del mundo deberían explicar por qué ese virus violento explota solamente en este caso yo necesitaría que algún filósofo me lo explique sí, creo que hay que remontarse muy profundamente en la historia y te lo dice alguien que es descendiente de libaneses y se crió en el culto católico algún día las iglesias van a tener que hacer su humea culpa de la incitación al odio al judío y no hay que tener miedo de decirlo porque si no debatimos todo y decimos una parte nunca terminaremos de entender completamente bueno, te agradezco mira José Luis el problema fundamental es que hay toda una generación que crece basada hoy en las fake news y vos sabés que acá para terminar te lo digo así yo conocí cuando llegué a Israel a un periodista que en su momento me dijo mira si en las Naciones Unidas hay una convocatoria y deciden votar que el mundo es un cubo vas a encontrar que la mayoría va a levantar la mano Dios mío te mando un abrazo a la distancia y te agradezco el tiempo y la ilustración es muy amable buena jornada al contrario al contrario gracias a vos por el interés en Mar del Plata de saber lo que está pasando en Israel bien Carlos Gurovich es periodista de I24 News en Israel hasta aquí conversamos con él ehm